...está preparado, cada día nos engrille, nos está engrillando mucho, hay que rica. Niña, el día le van a hacer caso a la mi luz, a veces ella está que es algo que dice, no se me ha hecho yo tanto, ¿eh? ¡Ay, qué importante! Papi, papi, yo se voy a hacer caso hoy día, prometo que me voy a portar muy bien y voy a atender todos, todos, todas mis clases porque quiero ser una niña muy, muy inteligente, papito. Muy bien, papi, te voy a hacer caso y el día le voy a hacer todas las tareas y voy a aprender las vocales. Chicas, por favor, portense bien, no quiero que caiga la niña, le estoy llamando a la mamá. Mira, ya es hora ya. Mi amor, estaba en este juego riquísimo, como todos los días. Mi amor, ya no es hora ya. Mi hermano nos va a acompañar, que te traiga el trabajo y nos va a mostrarse, mi amor. ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! ¡Ay, papi! No, 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 no. Es que él me está poniendo mi cabello en mi cara. ¡Ay, sí, la familia feliz! ¡Ay, sí! Mi familia tan fea, ¿verdad, niños? Sí, relationships, sí, la familia feliz! Y me estaré con la familia feliz. Ya sé lo que voy a hacer. ¡Sí! ¡No! Me van a defender, chicos, chicos. Me voy a meter sin que se den cuenta y les voy a crear problemas. Y así destruiré esta familia. ¡Ella me da más felicidad! Y al día siguiente... ¡Entre una pierna! ¡Aaah! ¡Ella me da más! ¡Aaah! ¡Ella me da más! ¡Ella me da más! ¡Ella me da más! Ay, tía, me duele, me duele No me gusta que me peines así Entonces que te peines tu mamá No pones a mi criada, yo estoy para aguantar Siempre me hace cosas feas, te odio Mamá Mamá, no quieres desayuno Mi amor No es el alimento más importante del día Todos los niños toman un desayuno Aquí en el colegio No, no quiero, no quiero Tu colegio está feo, tu colegio está feo Entonces ya no tomes nada Vete a colegio, te desayuno Niña la criada Qué terrible ¿Cómo se pueden portar así? ¿Qué está pasando acá? A tu ane, a tu ane ¿Qué es lo que pasa? A ver, mi niña Yo me peina horrible, me peina mi pera Yo no quiero y me hace doler Cuando yo, cuando me peina, me duele Y me duele Y yo siempre lloro y lloro Madre de la policía Todavía que se peina todos los días y se queja A ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están haciendo mucha bulla No están haciendo caso a su mamá ¿Sabes qué? Ya esto, esto ya no puede pasar A ver, este, mejor yo me voy a ir ¿Así sí, mejor de ser, mejor de mi camisa? No he lavado tu camisa ¿Cómo que no has lavado? Estoy muy ocupada todo el día Claro, si paras con el celular todo el día Tirada en televisión ¿Y tú por qué te esquinas? ¿Por qué ni hermanos? ¿Por qué ni hermanos? ¿Por qué no se puede hacer con sus hermanos? ¿Por qué no se las usa? Esas niñas siempre están en la vida Mira, yo ya no voy a tomar la tienda Me voy con la tienda No es posible que sea de esa manera No, no, esto es inaudito Vamos, nos vamos Vieron, niños Ya mi trabajo está hecho Segurito que esta familia ya se destruyó Me voy a ir Pero me voy contenta Porque he logrado separar a esta familia Al día siguiente en la cena Chicos Sin nada, Nicolás, Nicolás Yo cuando me casé Recuerdo que guardé un cofrecito ¿Qué habrá? Este cofrecito tenía un mensaje muy especial Ya sé lo que voy a hacer Ahí nomás, chicos Malena 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 Mami Qué delicioso está oliendo aquí Creo que han preparado mi comida favorita Yumi, yumi, mami Sí, chicas Siéntense, vengan Vengan, chicas Siéntense Hola, mi amor Ya nos lavamos las manos, mami Ya están lindas Mi amor Pero hay que esperar a papito Hola, puñada Bien Sí,éntrate Gracias por ayudarme todo el día con los chicos Emili Muy especial para mí Mateo y Dante Emili Póngase más atrás O se van a... Aja Gabne Mateo Mami, antes de comer Tenemos que orar Porque la misdios me ha enseñado Que siempre tenemos que vender Cien metros alimentos Hay que orar juntos en familia Sí, chicos Tómense de las manos Que gracias a Dios Porque tenemos comida Y que todos los niños del Perú Siempre tengan un plato en esta Navidad Y en todos los desayunos Amén No puede ser Pero qué pasó aquí Si yo hice mi trabajo Si todos peleaban Y todos gritaban Y los niños se portaban mal ¿Qué pasó? Pero qué falló No, no puede ser Estoy enojada Estoy muy enojada ¿Qué pasó en esta familia? No entiendo Es que eso no era cochito Eso no es magia ¿Quieren saber qué hay en el cofrecito? Sí ¿Quieren saber? Bueno El cofrecito trae un mensaje muy especial Que yo lo leí para recordar Lo que en el momento que me casé Y formé una familia Significaba tener una familia En nuestra familia siempre habría amor Porque sabemos perdonarnos los unos a los otros Y apoyarnos en dificultades A pesar de que habíamos discutido Ahora ya somos una familia feliz Todos juntos siempre vamos a ser una familia Felicia de los derechos del niño Muchísimas gracias a todos Gracias ¡Bravo! ¡Aplaudan chicos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan fuerte! Vieron niños Esta familia con tanto amor Tanto apoyo mutuo Y perdonándose Lograron derrotarme Pero yo voy a seguir insistiendo Vamos a ver a qué familia me dejan entrar Chicos Recuerden que nosotros somos los niños de la familia Y tenemos que portarnos bien Ayudar a mami Hacer nuestras tareas A obedecer a la profesora Para que podamos estar en un ambiente lleno de felicidad Colaboremos con nuestros padres y nuestros familiares Muchas gracias chicos Espero que les haya gustado A ver ¡Aplaudan chicos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Aplaudan chicos! ¡Bravo! ¡Ya Emily! ¡Gracias! ¡Bravo!